Sufrirte por mí, conmigo por mí, jamás olvidaré. Conmigo de verdad, que es el amor del Señor. Me anume, volverá y todo volverá y alabará tu nombre. Conmigo de verdad, que es el amor del Señor. En la nube volverá y todo volverá y alabará tu nombre. Cuando suelen las fomestas, en el cielo aparece el Señor. Y los muertos resucitó, elevándose a los cielos de reina. ¿Por qué rígense tan pobres, a mi imagen tan frioca de Jesús? Si me llorará estar, atado de este amén, ¿por qué me amó a mí? Conmigo de verdad, que es el amor del Señor. En la nube volverá y todo volverá y alabará tu nombre. En la nube volverá y alabará tu nombre. En la nube volverá y todo volverá y alabará tu nombre. En la nube volverá y alabará tu nombre. En la nube volverá y todo volverá y alabará tu nombre. Amén. 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 El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, nunca me separaré, me cura mi amor, es mi Señor, mi Salvador. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré, me cura mi amor, es mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, nunca me separaré, me cura mi amor, es mi Señor, mi Salvador. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. El Dios eterno, solo fue el muerto, yo te importaré. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más. Soy Cristo, Señor, que no sé que estás aquí, y en todo tu alma hay más.